Y me dan por la cabeza Y al momento ni me acuerdo Sigo mansa, sigo lerda Siempre igual Convencida y obstinada por el bien Y la nobleza y me dan por la cabeza Y me la vuelven a dar Yo no sé si esto es sublime Yo no sé si soy muy tonta Siempre lista, siempre pronta A entregarme a los demás A confiar en los amigos A creer en los abones Hola, buenas tardes Soy Marilina Mozzone Estoy en la Casa Nacional del Bicentenario Por segunda vez, muy feliz de estar en este lugar Y vinimos con el maestro Jorge Juliano en guitarra Y Mariano Rizzo en percusión A presentar un poco de lo que estamos haciendo Ahora de lo que será un próximo disco Música argentina Así que bueno, felices Y quiero dejarles a todos Un deseo de amor y paz para este nuevo año Así que, saludos Pero cuando quise mucho Me pasaron el serrucho ¡Qué maldad! Cuando más necesitaba esa luz de la ternura Me dejaron bien a oscuras masticando soledad Y lo mismo no es carmiento Si me caen yo no miento Porque a mí me hacen el cuento De la amor y la amistad Y por eso de cariño Tengo secos los bolsillos Y una marca en el orillo De jilita nacional ¡Qué buena fe! ¡Qué Dios me ha dado! Y para que me han estafado Estoy más sola que un buzón en una esquina Más aplastada que una sardina Decime, ¿de qué sirvió? La buena fe, qué buena fe Que Dios me dio ¡Qué Dios me dio! ¡Qué Dios me dio! ¡Qué Dios me dio!